Si tú quieres mi amor, déjelo en la mano del destino, no diga que no Una vez más, ¿cómo te explico? Que si tú te vas, al cielo te sigo Que por tu amor, al mundo le digo que no hay nadie más Sabe lo que quiere, no lo puede negar más Tu voz me lleva como lo hace el viento, quiere que me aleje y voy perdiendo el aliento Y no saben que solo te quiero amar, yeah Sabe que este amor no es capricho, es verdad, que con esos dos dicen no aguanto más Yo te quiero a ti, ven y vámonos ya, lo que diga no importa, na Una vez más, ¿cómo te explico? Que si tú te vas, al cielo te sigo Que por tu amor, al mundo le digo que no hay nadie más Baby, una vez más, ¿cómo te explico? Que en mi mente estás Que te necesito, que si tú te vas, al cielo te sigo sin mirar atrás Una vez más Una vez más y más, paremos, no perdamos el tiempo Sé que no sé cualquiera, y si solamente espero yo El corazón daría una vez más, yeah Sabe que este amor no es capricho, es verdad Que con esos dos dicen no aguanto más Yo te quiero a ti, ven y vámonos ya, lo que diga no importa, na Una vez más, ¿cómo te explico? Que si tú te vas, al cielo te sigo Que por tu amor, al mundo le digo que no hay nadie más Baby, una vez más, ¿cómo te explico? Que en mi mente estás Que te necesito, que si tú te vas, al cielo te sigo sin mirar atrás Dime que por mí vendrás, que hoy te quedarás, amor Que no me olvidarás jamás Dime que por mí vendrás, que hoy te quedarás, amor Que no me olvidarás jamás Una vez más, ¿cómo te explico? Que si tú te vas, al cielo te sigo Que por tu amor, al mundo le digo que no hay nadie más Baby, una vez más, ¿cómo te explico? Que en mi mente estás Que te necesito, que si tú te vas, al cielo te sigo sin mirar atrás Una vez más, una vez más Una vez más, más, más Una vez más ¡Gracias!